Dinamita es lo que traigo a las estrellitas Para que caiga la lluvia hace falta oír el trueno Y para que llegue el día necesitamos el sol La risa de un hijo y un padre para sentirse dichoso Los cabellos de una madre para su vivo alegrar El viento el niño precisa para elevar su chiringa Los amantes de la luna para con ella soñar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con dinamita poner la gente a gozar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con dinamita poner la gente a gozar Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Para mi gente que aprecian las cosas bonitas Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Que lo que traigo es para ustedes apúrate bien y apinta Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Salsero de monte adentro Cosenta buena ruedita Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Los latinos precisamos el sabor de la salsita Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita Si me llaman sabor, ¿por qué tú me gritas? Escúchame bien salcero lo que traigo es dinamita 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 Saboriqueate, saboriqueate ahora con mi dinamita Óyeme Ruy, por favor, me muera la lengua La ruta está buena, lo que traigo es dinamita Ay, pero mira, pero mira como agita Lo que traigo es dinamita, lo que traigo es dinamita para las estrellitas Lo que traigo es dinamita, los amantes de la luna disfrutan de dinamita Lo que traigo es dinamita, pero que sal, 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 sal Lo que traigo es dinamita, sabor, sabor, sabor para ti Lo que traigo es dinamita, óyelo bien, mira tití Lo que traigo es dinamita Caminando te encontré por esas calles de San Juan Te sonreíste y me acerqué para conversar Así empezó nuestra amistad, que luego se tornó en amor Juntos marchamos por ahí, los dos Pero por cosas de la vida que hoy no vale analizar Se dividió el camino aquel que nos unió Y caminando te perdí, y caminando seguí yo Con tu recuerdo que el adiós nos separó Caminando te encontré, y caminando te perdí Caminando te encontré, y caminando te perdí Por esas calles de San Juan, fue donde por primera vez te vi Caminando te encontré, y caminando te perdí Pero por cosas del vecino, se dividió nuestro camino Caminando te encontré, y caminando te perdí Mis miras tuyas, tú no me has olvidado Caminando te encontré, y caminando te perdí 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 Tú sabes que yo soy tuyo Yo soy tu papi Caminando te encontré y caminando te perdí Cuando te encontré yo dije que ibas a ser para mí Pero no fue así Caminando te encontré y caminando te perdí Que sonreíte y me acerqué y sin querer me enamoré Caminando te encontré y caminando te perdí Desde ese día en que yo te vi Yo siempre vivo pensando en ti Todavía, sobre todo por la noche Caminando te encontré y caminando te perdí Cuando te vi me quedé enamorada de ti, misteriosa mujer Caminando te encontré y caminando te perdí No puedo negar que me siento triste Desde el día en que tú te fuiste Caminando te perdí y caminando seguí yo Con tu recuerdo que el adiós no sepa Pide un poco de sol A la tarde que pasa Pide un poco de sombra A la noche que llega Pide al cielo infinito Un regalo de estrellas Pide todo un planeta Con su luna más bella Pero no me pidas Que te deje de querer Pero no me pidas Que te deje de adorar Si mi cariño Solo dependió de ti Y es a tu lado Que está mi felicidad Felicidad Óyelo bien Pide un poco de sol A la tarde que pasa Pide un poco de sombra A la noche que llega Pero no me pidas Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser Oye mami Es imposible Eso no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Que te deje de querer Que te deje de adorar Cosa buena Es imposible Eso no ha de ser Pide un poco de sol A la tarde que pasa Pero no me digas Que te deje mulata Es imposible Eso no ha de ser Si mi cariño Solo dependió de ti Y es a tu lado Que yo soy feliz Es imposible Eso no ha de ser Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría La arena del mar Es imposible Eso no ha de ser Pide todo un planeta Con su luna más bella Pero no me digas Que te deje milena Es imposible Eso no ha de ser Eso no ha de ser Eso no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Imposible Imposible Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser Si es a tu lado Que está mi felicidad Y tu cariño Yo no lo puedo olvidar Es imposible Eso no ha de ser Ay, 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 ay Llévatelo, puño Es imposible Eso no ha de ser No, 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 no me lo pidas No me lo pidas Mami Que te deje de querer Es imposible Eso no ha de ser El mundo entero lo habrá de saber Eres mi vida, mi flor Eres mi mujer Es imposible Eso no ha de ser Pero no me pidas, chavo Que estoy pelado No, 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 no puede ser Oye Música Música Es imposible Eso no ha de ser Pídeme un planeta con su luna más bella Pero no me pidas Que te deje de querer, mi nena Es imposible Eso no ha de ser Eso no, 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 no Que no ha de ser Es imposible Eso no ha de ser Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y lo sabes bien Música Es imposible Como son las cosas Cuando uno es muy bueno Música Te cogen de bobo Te piden dinero Pisotean tu nombre Te tiran al suelo Música Si tú les ayudas Te dicen te quiero Si los necesitas Levantan el vuelo Por eso te digo Tú que eres mi pana Que en este mundo de malo El bueno no tiene nada Por eso te digo Tú que eres mi pana Que en este mundo de malo El bueno no tiene nada Música Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Como son las cosas Cuando eres muy bueno Misotean tu nombre Te tiran al suelo Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Yo no sé qué es lo que pasa Con la gente de hoy en día Pues viven con la maldad La envidia y la hipocresía Ay, 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 caray Oye mi pana Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada A todos mis compañeros Del ambiente en que rodeamos Que miren con buenos ojos Y vivamos como hermanos Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Música 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 Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo En este mundo de malo El bueno no tiene nada Amigo es un billete Si lo tiene en el bolsillo Y si acaso se te pierde Mi hermanito está perdido Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Mira como son las cosas Te lo digo en la canción Esto no es hipocresía Me sale del corazón Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Música Música Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada En esta mi inspiración No sé si estoy en la onda Pero al que le caiga el sallo Le digo que se lo ponga Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Por eso aunque me critiquen Yo siempre persistiré Porque siempre me mantuve Me mantengo y me mantendré Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malo El bueno no tiene nada Música 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 Ya ves Que yo sigo pensando en ti Oh, 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 oh A ver Que retornará Ya ves Que yo sigo pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Aunque sepas Que después te irás Ya ves Que yo sigo pensando en ti Una gota de llovía En mi alma cayó Una hoja de otoño En mi pecho durmió Pa' su rayo de sol Se negó A acompañarme Por estrecho sendero Sin luz Pero yo sigo pensando en ti Pero yo sigo pensando en ti La, 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 le, 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 le Pensando en ti Ya ves Que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Pasan las horas, pasan los días Pensando en ti, vida mía Ya ves que yo sigo pensando en ti Yo soy el mismo de siempre Te adoraré hasta la muerte Ya ves que yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Porque el pensar me hace feliz ¡Cuéntale, Oscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Pasarán los años mucho más y de ti no me podré olvidar Ya ves que yo sigo pensando en ti Déjame decirte, mi amor Déjame decirte, mi amor, que yo te llevo en mi corazón Ya ves que yo sigo pensando en ti Seguiré sin soñar hasta que te pueda besar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vengan todos a gozar Aquellos juegos de infancia Aquellos juegos de ayer Que vengan todos a gozarlos Se jugaba para Timicín Y doña Ana no está aquí Veo a Pedro y toco el palo Y como va color y colorado Que vengan todos a gozar Aquellos juegos de infancia Aquellos juegos de ayer Que vengan todos a gozarlos Se acuerda de aquella noche Haciendo un cuento de brúa Y parece que te quedas pegado Y como va color y colorado Que vengan todos a gozar Aquellos juegos de infancia Aquellos juegos de ayer Que vengan todos a gozarlos Color y colorado, cuento acabado Y me toca el palo, te quedas pegado Color y colorado, cuento acabado Este cuento ya se ha acabado Color y colorado, cuento acabado Color y colorado, cuento acabado ¡Suscríbete al canal! 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 No creo en la hipocresía, me llevo bien con los pobres Yo no creo en dictadores que arruinen la vida mía Y que nos quieran dejar sin nada, cámara, sin nada Posiblemente no entiendan las intenciones De mis palabras, el mensaje de mi voz De alguna forma hay que salir el mentiroso Y para eso, el coro de mi canción Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote Y si no entiendes las intenciones, mi coro te va a ayudar Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote De toda forma hay que salir del mentiroso, porque en este mundo no deben estar Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote Oye, te vas a tener que poner más Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Oye, marido Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Vigilándote, aceñándote, aceñándote, como el águila vengo vigilándote, tú crees que todo lo sabe, cuando no estás en nada, como el águila vengo vigilándote, no me vengas, me confuelto charlatán, como el águila vengo vigilándote. Te tengo unas ganas Vigilándote, vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote, yo no creo en dictadores, que arruine la vida mía. Vigilándote, vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote, engañando a todo el mundo con la hipocresía y la falsedad. Vigilándote, vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Vigilándote, vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote, que arruine la vida mía. Vigilándote, vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote, que arruine la vida mía. Olvídate de mí Yo sé que un día vendrás hacia mí Buscando cariño, buscando mi amor Y que ese día yo te contestaré Que te perdone Dios, ya yo te perdoné Y en el cariño que yo te ofrecí Ya no te pertenecí, olvídate de mí Yo sé, yo sé, yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Tú rompiste las cadenas que te unieron a mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Oye, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Yo sé que un día tú llorarás por mí Llorará, llorará, llorará Y nunca serás feliz Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que volverás y querrás estar junto a mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Sé muy bien que vendrás hacia mí, yo lo aseguro Yo sé que un día tú llorarás por mí Cuando nadie se apia de ti Oye, tú llorarás Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que tú llorarás por mí Yo sé que tú vas a llorar Yo sé que tú a llorar Yo sé que tú a llorar Mala, mala tú fuiste conmigo Yo sé que tú a llorar Tú vas a llorar, tú vas a llorar Yo sé que tú a llorar Te lo digo que vas a gritar Yo sé que tú a llorar Llorona, llorona, llorona Llorona, 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 llorona Mira tú vas a llorar, sé que tú vas a llorar No me vengas a implorar, sé que tú vas a llorar Tú fuiste mala mujer Yo sé que tú vas a llorar Yo te pongo un llanto de cocodrilo Yo sé que tú vas a llorar Es algo que pa' mí no vale ni un kilo Yo sé que tú vas a llorar 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 Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Llora, llora, llorame así, yo sé que un día tú llorarás por mí ¡Años! ¿Qué significan los años y aún queda por dentro el deseo de vivir? ¡Viva! ¿Qué cosa bella es la vida cuando existe en ella el deseo de gozar? ¡Goso! Porque estoy lleno de vida, siempre encuentro una atrevida para hacerme más sabroso No seré buen mozo ya, mi cabello blanco está, pero eso no quita cuando una canita de momento quiero ya Aunque un poco viejo, pero más sabroso, sé que tengo vida y quedan mil años de gozar en cantidad Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso ¿Qué significan los años y aún por dentro queda el deseo de vivir? Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Porque estoy lleno de vida, y cada día más la gozo Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso No me vengas con cuento, que ahora estoy más guapachoso Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Pero que bien, que bien, pero que bien, que bien, que bien, que bien, sabroso Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Pero eso no quita cuando una canita de momento quiero echar Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Siempre encuentro una atrevida para ponerme a gozar Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Sabroso, sabroso, que sabroso estoy, mamá Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso Oye, mira, como gozo Oye, mira, como gozo Aunque un poco viejo ya, pero más sabroso ¡Ay! ¡Camina, muchachos! Hay un milagro y mucho más Un poquito viejo, pero más sabroso Un poquito viejo, pero más sabroso Mira como gozo Un poquito viejo, pero más sabroso Bien sabroso Un poquito viejo, pero más sabroso Soy guapachoso Un poquito viejo, pero más sabroso Bien sabroso Bien sabroso Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles Mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron Te quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria Amigos ya viejos Entre los de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me derri de tu cuerpo la pálida sabia Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo Ya he pasado yo contigo Que noche Que noche Que noche Nunca lo olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Y brotaron las frases Un poco tradicionales Esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche Que noche Nunca lo olvido Que noche La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo ¡Qué noche! ¡Qué noche! Nunca lo olvidó La puerta de ceros nos vio reflejados cometiendo uno a uno Nuestros siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo ¡Qué noche! ¡Qué noche! Nunca lo olvidó La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía ¡Ay! ¡Qué divino! La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo ¡Qué noche! ¡Qué noche! Nunca lo olvidó La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo la llevo guardada como fiel testigo La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo la llevo guardada como fiel testigo Oye vida mía, no seas tan celosa, si tú no me quieres, me quiere la otra, si tú no me quieres mamá, me quiere la otra, si tú no me quieres, me quiere la otra, si tú no me besas, me besa la otra. Le pago la renta y siempre es celosa, le pago la renta esa condena y siempre es celosa, le compro comida y también la ropa, le compro la comida y también la ropa, si tú no me quieres, me quiere la otra, si tú no me besas, me besa la otra. Compadre Papo Luca, así son las cosas, compadre Víctor Gallo, así son las cosas, si ella se me va, me queda la otra, si ella se me va, me queda la otra, y si tú no me quieres, me quiere la otra. Mira si tú no me besas, me besa la otra. Mira muchacha, arranca. Si tú no me quieres, me quiere la otra, si tú no me quieres, me quiere la otra, no, no, no sea tan celosa, me quiere la otra, la otra a mí no me provoca, me quiere la otra. Hey si, te abusadora, me quiere la otra, esa mami a mí me goza, me quiere la otra, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere la otra, me quiere la otra. Hey, 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 hey Que quiere la otra, te lo digo, te lo digo, mira otra vez, que quiere la otra, esa mami sin que está sabrosa, que quiere la otra, te lo digo, te lo digo, que a esa negra le gusta, que quiere la otra, le gusta que yo le dé su besito de vez en cuando, que quiere la otra, y yo subo para arriba y bajo para abajo, que quiere la otra, me quiere. Pero que es algo, y tú la vieron. Sus manos temblaban, iba perdiendo el control mientras yo la miraba, su cuerpo quemaba, era incesante el calor, era un fuego interior, quise su amor, todo su amor, sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración, mi mente volaba y me despertaba el alma del reductor, de pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió, y abrazados en el silencio se entregó. Música Llovía, el agua se convertía en vapor mientras yo la tocaba, La ropa, la ropa, sobraba, era incesante el calor, era un fuego interior, tuve su amor, todo su amor, sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración, mi mente volaba y me despertaba el alma del reductor, de pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió, y abrazados en el silencio se entregó. Música Ella me despertaba el alma del reductor, mientras yo la miraba, sus manos temblaban, iba perdiendo el control, Ella me despertaba el alma del reductor, sus ojos me hablaban y me provocaba sentir su respiración, ella me despertaba el alma del reductor, de pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió, ella me despertaba el alma del reductor, llovía, el agua, nada más nos tocaba, la ropa sobraba, era un fuego interior. Ella me despertaba el alma del reductor, la fiera que había en mí, hizo su amor, todo su amor. Música 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 Ella despertaba en mí, el alma del seductor, su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor. Ella despertaba en mí, el alma del seductor, acechándola por doquiera, como un ladrón. Música Ella despertaba en mí, el alma del seductor, era como un volcán, de fuego y de pasión. Ella despertaba en mí, el alma del seductor, que verla el deseo refleja en mi mente, y me envuelve la emoción. Música Música Ella despertaba en mí, el alma del seductor, cuando yo la vi, me enamoré, se entremeció mi corazón. Ella despertaba en mí, el alma del seductor, el deseo de poseerla despertaba en mí, el alma del seductor. Música 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 Música